Pagueró, pagueró, pagueró Gira la baraca, gira, gira Gira la baraca, gira, gira Pagueró, pagueró Pagueró, pagueró Come farò Pagueró, pagueró, si, si Pagueró, pagueró, no Pagueró, pagueró, si, si Pagueró, pagueró Come farò Come farò Se non ce no Al mio ritorno Ti paguerò ¡Pagueron! 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 ¡Gira la barracca, gira, gira, fuori mezzatina, fuori mezzanina, Gira la maraca, gira, gira, por la vida, per pagar. ¿Cómo le importa, meslita? Qualque tú, cualque tú, cualque tú, pagará. ¿Cómo le importa, meslita?